Hola, hola, hola Clashers, y bienvenidos a otro super episodio de Clash of Clans Y bueno, estoy aquí hoy con Renolfo Aquí está mi sensual gorra de reno que se llama Renolfo Y hemos decidido que hoy vamos a hacer el ataque con más hielo de toda la historia ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, como se podrán dar cuenta, tenemos 48, o en otras palabras, tenemos todo el campamento lleno de magos de hielo Aquí están nuestros pequeños y muy sensuales Mister Hielos Se llaman Mister Hielo todos ellos Aparte de eso, he dicho, tener los magos de hielo no es suficiente Aparte de eso, decidimos llevarnos 4 hechizos de hielo Y me dirás, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué haces esto? ¿Se te ha fundido el cerebro? No, no estoy loco Y me dirán, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues muy sencillo, les voy a mostrar el por qué vamos a hacer un ataque de hielo completo Porque está nevando afuera Y he dicho, si tenemos nieve acá afuera, ¿por qué no tenerla en el juego? Así que ya va, déjenme, salgo Chicos, observen No sé si pueden observar la nieve, pero está nevando Renolfo, quita tu nariz del video Está nevando por completo Espero que puedan observarlo, vean cómo neva Así que he dicho, si tenemos nieve en la vida real ¿Por qué no tenerla en Clash of Clans? Así que es el momento de la verdad No sé si ven la nieve allá atrás Está nevando Bueno, intentemos cerrar esto Hace frío Ok, es el momento de la verdad Es el momento que todos hemos esperado Vamos a llevar la nieve y la navidad al mundo de Clash of Clans Ok, es momento Bueno, vamos a buscar una aldea que no sea tan complicada de llevar la nieve Ok, esta no ha de ser 346 minutos más tarde Ok, bueno, hemos llegado a esta aldea Vamos a llevar la nieve a esta aldea Porque te falta nieve en todos lados Me has escuchado 5K Creo que se llama 5K No me acuerdo de su nombre No sé leer Coreano Pero bueno, estamos listos para llevar la nieve a tu aldea Bueno, lo único malo de los Mr. Yellow O los Magos de Hielo Es que tienen poca vida Tienen demasiada poca vida No sé si hay como decirlo así Pero es así Pero lo que es increíblemente increíble Es que tienen el cabello azul O sea, ¿quién no puede ser increíble con cabello azul? A mí me gustaría tener la barba azul Pero no la tengo Pero bueno, vamos a empezar el ataque Vamos a hacerlo de una manera muy estratégica ¿Qué haces, Harry? ¡No! Ok, se me ha olvidado que los Magos de Hielo van por defensas ¡Descansa en paz! Ok, se me ha olvidado que los Magos de Hielo van por defensas Y no tenemos tanques ¡Ah! ¡Excelente! ¡Buen inicio! Ok, vamos a empezar Vamos a intentar Venir desde arriba Ok, esto tiene que ser así ¡Ah! Van los Harry Potters Van los Magos de Hielo ¡Vamos! Creo que he fallado al congelar las defensas ¡Pero vean cuántos Magos de Hielo! ¡Madre mía! Ok, nunca había visto tanto hielo en mi vida Vean todos esos Magos de Hielo Van a ir acompañados de una reina, obviamente ¡Ingresan los Magos de Hielo! ¡Ingresan los Magos de Hielo! ¡Congelan! ¡No! ¿Qué hice con ese hechizo de congelación? Acabo de... De arruinar todo Van mineros ¿Qué hacen los mineros ahí? ¡Mineros congelados! ¡Y ahí está el ataque con más hielo de la historia! ¡Qué fracaso! Ok, ¿dónde está mi reina arquera? ¡Vamos! ¡Vamos, mi pequeña reina arquera! ¡Tú puedes! ¡Demuéstrales a esos mineros! ¡¿Quién manda?! ¿Quién es la reina más fría del universo? Tenemos todas las trepas de hielo Y tenemos una reina completamente fría Y sin sentimientos Ok, hasta ahí vamos Ok, no nos ha ido nada bien Hemos puesto a la reina a dormir ¡Despierta! ¡Despierta belleza de reina! ¿Dónde están los Harry Potters? Digo, ¿dónde están nuestros magos Super Saiyajin azul? ¡Ahí van nuestros Super Saiyajin azul! ¡Vean cómo se duplican! ¡Oh, no puede ser! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Se están reproduciendo como conejos! Ok, tenemos de nuevo todo lleno Vamos a intentar llevar la nieve a otra aldea Creo que hemos llenado de nieve esa otra aldea Así que es momento de esparcir la Navidad por todos lados ¡Woo! Ok No hay nada mejor que esparcir la Navidad por todos lados Ok, es tu momento de tener Navidad ¿Me has escuchado, pequeño? ¡Yek, TM! ¡Te vamos a esparcir Navidad y nieve por todos lados! Ok, no creo que sea buena idea, pero... Tampoco hemos dicho que sea mala idea ¡Vamos, mis pequeños Harry Potters! ¡Vamos, mis magichis! ¡Vamos, mis pequeños magos! ¡No, no, no, bomba! Ok, la bomba gigante casi aniquila con todos mis magos de hielo ¡Pero vean esos magos de hielo! ¡Wow! Ok, ok, están ingresando, están ingresando Voy a guardar el hechizo de hielo para congelar estos Harry Potters acá La torre de Harry Potter ha quedado congelada Vamos a congelar esta torre bombardera Vamos a congelar estas torres Harry Potianias de nuevo Creo que estamos en problema Vamos a congelar el mortero ¡Está todo congelado! ¡Vamos! ¡Nieve! ¡Nieve! Ok, estamos llenando todo de nieve Lamentablemente han muerto todos nuestros magos de hielo ¡Descansen en paz, mis pequeños magos en hielo! ¡Están acabando con nuestra fría reina! ¡Vamos, reina! Demuéstrales qué tan fría puede ser Demuéstrales que no tienes corazón Y que no amas al rey Eh, bueno, lo estás logrando, lo estás logrando Bueno Eh, creo que no es una buena idea De, de, de llevar todo mago de hielos Y hechizo de congelación Creo que no ha sido la idea más inteligente de todas Pero por lo menos nos hemos divertido Hemos llenado de nieve a todos Les hemos demostrado El espíritu navideño de nosotros Como Clashers Pero bueno, si a mí me preguntan Aparte del diseño No hay nada más interesante acerca de los magos de hielo Fuese interesante complementar los magos de hielo Con golems y gigantes Para ver, ah, ¿qué tal van? Eso será en un próximo video Pero mientras tanto Quisiera desearles a ustedes chicos Las mejores navidades Y obviamente decirles que vienen muchos más videos para hoy Muchos más videos para mañana Y estamos cerca de navidad Así que tenemos que llenar al, al canal de videos navideñas Y bueno, eh, Renolfo les manda un increíble abrazo Una sensual naricita Uh, uh, uh Ok, una nariz roja sensual pasión Y bueno chicos Muchas gracias Y hasta pronto Oh, wow Oh Oh No No Yo Oh Oh You You